Música Bien, vamos allá. ¿Ser o no ser? El título es este, pero podría haber sido otro. De hecho, os he preparado una pequeña explicación de si te hubiese conocido antes. Aquellas cosas que me dice la gente cuando me encuentra. Esto hay que contarlo en primero, porque hay que contarlo en cuarto. Son un montón de títulos que podrían haber sido una experiencia vital. Para saber si sois o no sois emprendedores, os haré algunas preguntas y explicaré algunos conceptos. Para demostrar que sé de lo que hablo, aquí van algunas de las empresitas o empresotas que hemos ido creando con antiguos alumnos. Concepto 1. Frustración. Tener ideas, de momento. No te convierte en un emprendedor. Si no, en un palizas de las cenas, ¿no? Ya lo decía algún otro ponente. Aquel que siempre dice tal, pero nunca hace. Concepto 2. Un fracasado. Lo intentas, pero no lo consigues. Pero lo intentas. Claro, frustración versus fracaso. El camino hacia el éxito suele pasar por el fracaso. Los futuros triunfadores están en los fracasados de hoy. Dejad que los fracasados se acerquen a mí, que de ellos será el reino de los cielos. Pero ojo, porque convertirte en un fracasado compulsivo, ya lo saben mis alumnos, no te convierte en un emprendedor, sino en un perdedor. Con lo cual, hay que vigilar hacia qué tendencia cogemos. Concepto 3. El emprendedor orquestra. Todos hemos oído aquel que dice, es que yo estoy en una empresa y ahora que ya tengo experiencia voy a hacer lo mismo, pero mejor. Porque en mi empresa son unos cutres, unos ineficientes, unos vagos, unos no sé qué, yo lo haré todo mejor. Acaba de un tiempo, se encuentra fregando, yendo a pedir licencias, yendo a los bancos a pedir cositas, cerrando él por la noche porque nadie ha cerrado. Se convierte en un hombre orquestra que está haciendo de todo menos lo que tendría que hacer mejor, que es prestar el servicio a sus clientes. Con lo cual, acabamos peor que en la empresa en la cual estábamos. Este concepto de emprendedor orquestra contrasta con los socios fantasma. Da un poco de miedo, ¿sí o no? Claro, están los socios que al principio sí quedaban por las noches para diseñar, sí pusieron algo de dinero, sí dieron el callo, pero de golpe la empresa empieza y desaparecen. Y solo vienen de tanto en cuanto, con la mano, ¿lo veis o no? ¿A buscar qué? Dividendos. Y tú estás que no sabes cómo pagar nóminas, y dices, quita, quita, ¿eh? Cada vez que le ves venir. Además, se piensa que sabe mucho más que tú, que todo es fácil y rápido, y claro, tenemos una confrontación entre la orquesta, que piensa que todo es difícil, que todo es peor de lo que parecía, y el fantasma que dice, venga, hombre, pero si esto ya lo hablamos el mes pasado, todavía no está hecho, todavía no está vendido, todavía no. Y tienen que convivir durante un montón de tiempo. Conceptos 5 y 6. Empresa, oficio, autoempleo. Claro, una empresa es una organización que puede funcionar sin depender de una sola persona. Pero también está el autoempleo, que es aquellas personas que montan una empresa alrededor de ellos. Ellos son como Dios y todos alrededor. Pero, ojo, nunca invirtáis en una empresa así. ¿Por qué? ¿Qué nos puede ocurrir? Nos puede ocurrir que si la persona tiene un accidente de moto o tiene algún problema de salud, nos quedamos sin inversión y nos quedamos sin trabajo. Con lo cual, cuídate de trabajar en una autoempresa. Diferenciemos entre emprendedor, que crea empresa, y autofinanciador de sueldo, que es otro tipo de perfil que veréis que muchas veces existe. Muy típico en servicios, etc. Conceptos 7 y 8. Sprinter versus fondista. ¿Qué nos gustaría ser? ¿El fortachón, que vete a saber qué atributos tiene, o el de la izquierda? Un tío un poco que dices, ¿qué te ha pasado? El tío, uno se va a comer el mundo y otro que parece que este no se va a comer ni el bocadillo, va a dejar la mitad. ¿Cuál es el emprendedor? Y todos decís, ¡el fuerte, el que se va a comer el mundo! Pues no. Porque emprender es una carrera de fondo. Y encontrar a alguien constante, con ilusión, que le guste el riesgo, pero trabajar, esto es una cosa complicadísima. Encontrar un tío como el de la izquierda y enamorarte de él y darle tu dinero. Da un poco de yuyu, ¿sí o no? Pensad, ¿no? Pues claro, el inversor también es a veces un inversor en emprendedores. Conceptos 9 y 10, boda y divorcio. Claro, al principio todo es bonito, ¿no? Te coges de la mano el inversor, el emprendedor, te pones unos patos y vista al horizonte, ¿no? ¡Qué bonita es la vida! Pero los socios a veces, la mujer sí, cariño, los socios a veces no son para siempre y los inversores tienden a ser infieles, porque ahora invierto aquí, ahora invierto allá. Claro, también los emprendedores tienden a infravalorar a los que les han dado el dinero cuando ya no los necesitan. Claro, llegará el divorcio y ¿quién sufre? Mirad qué foto más triste. Los padres discutiendo, es decir, el inversor y el emprendedor discutiendo y el proyecto es el que queda marcado para siempre. Con lo cual, hay que pactar el divorcio, hay que pactar con tus inversores antes de empezar en ese momento de gran ilusión que pasará cuando querramos separarnos, tú quieras llevarte tu dinero y yo mi proyecto. Concepto 11, show me the money. Claro, una idea sin plan de negocio es como una bombilla a pleno día. Cuando llegue la noche, quizá la bombilla ya está fundida. Claro, un inversor sin recorrido es como un grifo en medio del desierto, ¿no? Vas en medio del desierto y dices, hay un grifo, qué bien. Con ese grifo no vas a cruzar medio del desierto, solo sufrirás durante un montón de tiempo más. Esto es así en el mundo los emprendedores, ¿no? Algún emprendedor ya nos ha dicho, ahora estamos en la segunda ronda, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Se te seca la boca hasta la siguiente ronda de financiación. Hemos de prever el agua que necesitaremos. Si no, tenemos a un director que en vez de tirar adelante un proyecto, lo que está haciendo es dedicarse a ser director financiero, con lo cual, está todo el día pensando cómo no agotar el dinero más que en cómo generar beneficios. Concepto 12, show me your contacts. Claro, vale, muy bien. Yo te he enseñado cómo te generaré dinero, pero enséñame tú qué contactos tienes, porque los inversores siempre dicen, uy, yo te voy a tener muchos contactos y luego los contactos no llegan nunca. Pues no, no, hagamos un plan, yo creo que es un plan de negocio, muy bien, yo creo un plan de contactos. Dime a quién conoces, a quién puedo llamar de tu parte, levantar al teléfono y no dirá, delincuente, colgará, sino que realmente va a ser una aportación que tú haces. Dame tu agenda que la voy a clonar ahora mismo. Y veréis que dicen, no, sospecha, realmente se puede hacer un plan de contactos con los inversores. Se puede invertir dinero, se puede invertir contactos. Conceptos 13 y 14, ocio y negocio, todo proyecto busca un futuro mejor para sus clientes e inversores. muchas veces. Cuando alguien tiene una afición decide dedicarse a eso. Lo que no se le ocurre es que negocio, como la palabra indica, es negación del ocio. Neg, ocio. Con lo cual, ojo con dedicaros a lo que os gusta. Porque cuando montas una empresa acabas sin divertirte y sin ganar dinero. El otro día hablaba con un emprendedor que le gustaba mucho volar, helicópteros, aviones, tal. Me enseñaba, mira, ya tengo cuatro helicópteros, diez aviones, muy bien. ¿Cuánto hace que no vuelas? Me ha caducado el carnet y hace cuatro años que no vuelo. ¿Es un emprendedor? No, es un perdedor. ¿Por qué? Ha ganado dinero, pero ha perdido su vida. Me ha quedado un poco triste esto, lo siento. Conceptos 15 y 16. La innovación versus lo básico. Yo voy a hacer barcos, pero voy a hacer esto, ¿os lo veis o no? Está a punto de salir el James Bond de este barco. Y de golpe te das cuenta que nadie te lo compra, que tienes que hacer un yate perdedor, bueno, perdedor entre comillas, el típico yate. Esto se sabe, a lo grande. Entonces, tenemos el típico yate que dices, pero si esto es lo que hace todo el mundo ya. Pero es que para que la gente te compre, al principio, tienes que ofrecerle lo que conocen. Porque si les suman al riesgo de comprar un nuevo producto, un nuevo proveedor, la gente tiende a decir, me da un poco de miedo. No, pero si he inventado un ordenador cláudico. Y dices, ¿qué es esto? Me lo he inventado, nadie lo busque en Google, pero un ordenador cláudico y vas a venderlo. ¿Y tú quién eres? ¿Una empresa nueva de ordenadores? Fuera, 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 esto se va a colgar seguro. No, tienes que vender principio tóner, tienes que empezar con productos básicos, tener tu mercado. Y eso es muy frustrante, porque el emprendedor monta la empresa muchas veces para cambiar el mundo. Y lo que cambia solo es su vida, que se vuelve mucho más triste. conceptos 17 y 18. ¿Para mí o para mis hijos? Claro, hay un momento en la vida del emprendedor que se da cuenta que va incrementando su patrimonio, pero que el que va a recibir sus dividendos es su hijo. Claro, tiene que reinvertir, ¿lo veis o no? Lo lleva en la sangre. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un buen emprendedor tiene hijos, ¿lo veis? Aquí estoy yo con mi hijo. Tengo una mala noticia, cariño, creo que también ha salido emprendedor. Pero un emprendedor tiene que saber que esto de los dividendos, ojo, ojo, porque se complica. Pelotazo, entonces, versus inversión. Ser emprendedor es el contrario de pan para hoy y hambre para mañana. Es empezar a poner dinero. El gran problema y sorpresa del emprendedor es cuando se da cuenta que si el proyecto va bien, es como un agujero negro que todavía chupa más dinero. ¿Sabéis que el agujero negro cuanto más masa tiene, más gravedad, pues el proyecto pasa igual, ¿no? Más y más y más. Y cuanto más corre un coche, más gasolina necesita. Y en esto nos encontramos. Claro, mi mujer siempre me dice, me ha venido a vigilar, tenemos inversiones de clase alta, pero vivimos como clase media. ¿Pero me quieres? Claro. Yo a ti sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque ser emprendedor lo decimos en singular y en verdad es la familia la que se convierte en emprendedora. Ser profesión no es una profesión, sino como Harley. Un estilo de vida. Se puede ser en serie o en paralelo. Os he puesto aquí un circuito eléctrico para que entendáis el concepto, ¿eh? Y significa una cosa detrás de otra o hacer varias a la vez. El emprendedor puede ser un emprendedor en serie. Es decir, cuando acaba un proyecto inicia el siguiente proyecto y el inversor es bueno que sea en paralelo porque así aporta sinergias, puntos de vista, guay, ¿no? Aporta cosas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Cuidado con el emprendedor en paralelo. Le acabo de dar 100.000 euros a un tío para que te lleve para adelante un proyecto y me empieza a hablar de otro. Ya piensas, ¿me puedes devolver los 100.000 que te acabo de dar? Porque creo que estás un poco disperso. Ojo con el inversor en serie que está esperando a que le des dividendos para invertir en otro proyecto. Y tú dices, no, ha ido bien, hemos ganado un poquito, necesito más. Y él te dice, no, tengo otro proyecto y ha comprometido. Serie paralelo, conceptos muy importantes. ¿Estás preparado para ser un fracasado, un hombre orquestra, cobrar menos a medio plazo, hacer una carrera de fondo y ser tan feo como ese tío, trabajar para otros que piensen que lo merecen menos y se llevan más y tal, tal, invertir dinero y contactos, renunciar a noches, tardes y fines de semana, y si las mañanas, hombre, por supuesto, meter más dinero si va mal y mucho más si va mejor y que si te va bien, todos digan que tuviste suerte o que quien realmente, finalmente, lo disfrute son tus hijos que a veces ni te quieren. Si habéis respondido que sí a todas estas preguntas anteriores, sois emprendedores. Buena suerte, vale la pena porque todos los trabajadores crean un mundo mejor pero los emprendedores crean un mundo mejor, más pronto, más cerca y además un mundo en el cual todos queremos vivir. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos